Hola gente, ¿bien? ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vinimos a probarle los 15 caballos nuevos al carro. Sí, señores. Bueno, nuestro récord es 18,9 segundos. Sí, con la gasolina mala como la venden aquí en Colombia y a la altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. 18,9 es lo mejor que le hemos sacado. Ahora con los 15 caballos extra, o sea, 90 caballos a la rueda y 120, 125 al volante, pues vamos a ver cuánto saca. A ver, quiero que aquí abajo en los comentarios me digan cuánto tiempo creen que se hace antes de pasar. Y ahorita miramos cuánto hacemos. En este primer pique nos vamos a ir contra este Corsa. Vamos a ver qué es lo que tiene. Me coge tubería e infección programable. ¡Uy, marica! Pero soy 1.4 todavía. Parce, cero fierro, weón. Bueno, como se dan cuenta, está bastante difícil la competencia. Creo que vamos a perder. 18,8 segundos para el Nissan Sentra. Y 17,8 segundos para el Chevrolet Corsa con muchas modificaciones. Ese fue nuestro segundo mejor tiempo de la noche. Bueno, ese es el Mitsubishi, no sé qué será. ¿Qué más? ¿Qué carro es ese? Mitsubishi Lancer. Ok. ¿Y le tienes algo, turbo o algo? Nada original. Ok. ¿Severo? ¿Severo ver un carro así correr? Sí, pues otra vez está completamente estorco. No he hecho nada. Ok, estás iniciando proyecto. ¿Cómo? ¿Iniciando proyecto? Sí. Severo. Sí, vine a probar. Tengo que saber que hay un carro así correr. Ok, 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 súper. ¿Tiene filtro? ¿Tiene filtro? Mira. ¿Tiene filtro más? ¿Ya? ¿Solo filtro alto flujo? Sí, no, ese todavía no he hecho nada. Sí, señores, acabamos de marcar el mejor tiempo de la noche. 18,7 segundos para el Nissan Sentra V13 y 23,4 segundos para el Mitsubishi Lancer 80. 18,7 segundos. Qué asco de tiempo. La verdad no me gustó el tiempo. No me gustó dos décimas para 15 caballos de potencia, fueron 15 ponis de potencia. Pensaría uno, ¿no? Pensaría uno y lo pensé cuando salí del autódromo. La verdad salió un poco rabón, un poco triste, decepcionado en ese momento. Al otro día ahí mismo fui donde Daniel, donde Oscar, en Uber Racing, hay que hacerle una prueba de potencia al carro. A ver si fue que se bajó, qué pasó. Porque yo dije, yo dije, esta cosa no está más. Estábamos en 75 caballos de potencia, estábamos en 18,9. ¿Cómo era posible marcar 18,7 con 15 más? Yo dije, este carro está en 79,80 por mucho. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, le hicimos la prueba, marcó los mismos 90. Entonces, ¿qué 3,000 pasó? No, señores, pues pasó lo que yo siempre he explicado en mi otro canal, en el pared de una automotriz, en lo que yo tanto hago insistencia. La línea de potencia y de torque. Eso fue lo que pasó. ¿Qué sucede? Que el carro en medias y en medias altas, o sea, hablemos de 4,000 a 5,000 revoluciones por minuto, medias, medias altas, está ganándose 15 caballos de potencia. Pero, ¿qué sucede con esta línea de potencia al final? Después de eso, después de las 5,000, se va al piso de una. Se está yendo al piso, estamos perdiendo mucha potencia después de las 5,000 revoluciones por minuto. En cambio, antes, cuando teníamos los 75 caballos stock, la línea de potencia era casi un llano, totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Para que ustedes también aprendan. Teníamos una línea de potencia que era casi un llano. De hecho, en su máximo de potencia marcábamos 75 caballos de potencia. Y a las 6,000 revoluciones por minuto, más o menos, que ya pues de eso ya es donde empieza ya la línea roja de potencia. Perdón, en el motor, ya que se está esforzando demasiado. Estamos en 74, o sea que solamente se perdía un caballo de potencia. De las 5,000 que era como el óptimo, a las 6,000. Bueno, entre 4,500 y 5,000 que era el óptimo, a las 6,000 solo se está perdiendo un caballo de potencia. Ahora, ¿qué sucedió? Pues que ahora tenemos la potencia en 90 caballos a las 4,000, 5,000 revoluciones. Pero, ¿qué pasa? En 5,500 ya estamos nomás en 85, 83 caballos de potencia según la curva. Y más encima, a las 6,000 ya estamos en 77 caballos de potencia. Sí, señores, o sea, en teoría a las 6,000 revoluciones únicamente ganamos 2 caballos de potencia. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a las 6,300 revoluciones? Ya está la misma potencia que teníamos antes. Y si inclusive nos vamos a las 6,500, 7,000 revoluciones, tendríamos menos potencia que antes. Ahí es donde no está la ganancia en el tiempo del cuarto de milla. Ahora, este argumento que yo les estoy dando pierde mucha validez cuando usted se envenga. Pero en el 0 a 100 usted hizo el mismo tiempo de un Audi A4. Inclusive una décima mejor que un Audi A4. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes pasan los 100 kilómetros por hora, vamos en tercera hasta ahora como a 4,200 revoluciones por minuto. ¿Qué sucede ahí? Ahí estamos en donde es más rica la potencia en el auto. Pero, ¿qué pasa cuando uno va al cuarto de milla? En el cuarto de milla uno pasa en tercera hasta donde el carro le dé a uno. Porque si usted pasa a cuarta, inclusive pierde tiempo mientras hace la operación del clutch, se para el motor de las ruedas y mete el siguiente cambio. Y usted pierde una décima, ¿sí? Entonces, o dos, una y media, depende de lo lento que usted sea para hacer el cambio. Entonces, ahí es donde se está perdiendo la potencia en el cuarto de milla. Porque ustedes cuando meten tercera, o sea, digamos, cuando uno va a 100 en el cuarto de milla hasta ahora va pasando la mitad, un poquito antes, inclusive la mitad del recorrido de la pista. Entonces, hay más de la mitad del recorrido de la pista en donde empezamos el decrecimiento de potencia y por eso se explica que solamente ganamos dos décimas. Peor aún, fierreros, cuando ese día por la tarde había llovido y la fila para hacer los piques estaba llena de charcos. E inevitablemente, el carro estaba llegando al partidor con las ruedas un poco mojadas. Inclusive, yo la secaba, yo me hacía agar contra el muro de atrás y me iba patinando por allá como hasta los 60 pies y volví a echar a reversa. En teoría, las ruedas se secaban, pero igual estaba fría la pista. La pista estaba seca en el cuarto de milla, pero lo que les digo, la fila sí estaba con charcos. Entonces, arrancándose me estaba patinando mucho. Estábamos perdiendo un poco de tiempo en la arrancada, la verdad. Y pues eso obviamente, yo creo que estábamos perdiendo por ahí una décima más. Mejor tiempo fue 18.72, si se dan cuenta, estamos casi tocando los 6. Yo diría que el mejor tiempo de este carro se ubicaría en los 18.60, bajito, de 65 para abajo. 18.6, pues, diciéndolo en décimas. Y en centésimas, 18.65 o menos. ¿Listo? Entonces, ahí se ubicaría, estamos pidiendo más o menos una décima en la arrancada por la temperatura de pista. Y de llantas también, por lo que se llegaban, llegábamos encharcados un poco. Entonces, ahí más o menos, entonces, bueno, en resumen de las modificaciones que le hemos hecho al auto. Empezamos stock con los rines 14, ¿no? Empezamos stock con los rines 14 en 19.3 segundos. Luego le recuperamos potencia al carro. Le afinamos el motor y algunos componentes. 19.1 segundos nos bajamos. Nos bajamos dos décimas, pues. Después, bajamos de estatura el carro. 9 centímetros más abajo. Con algunas piezas, pues, de aerodinámica. Y también, pues, bajando suspensión. 9 centímetros de resistencia menos. Bajamos otras dos décimas. Nos ubicamos en 18,9 segundos en el cuarto de milla. Y, finalmente, ahora esta modificación que se le hizo. Múltiple de admisión. Nos ganamos 15 caballos de potencia, pero en líneas medias altas. Este carro saliendo de las curvas es una fiera. Una fiera completa en el 0 a 100 también es una fiera. Pero en el cuarto de milla estamos perdiendo por la longitud del cambio de tercera. En el cual estamos perdiendo, pues, entramos en la línea de crecimiento de potencia. Y, pues, los resultados se ven, ¿sí? Bueno, 18,7 es el récord. Aunque, yo diría más objetivamente, con mejores condiciones de pista, 18,6. ¿Listo? Vamos a decir que ganamos dos décimas oficialmente. Pero, racionalmente, yo diría que son unas tres décimas. Ahora ustedes dirán, Benji, ¿por qué usted no hizo los cambios en el óptimo de revoluciones? No, hice los cambios a las 4,500 revoluciones. A las 5,000, a las 5,500, a las 6,000, a las 6,500, a las 7,000. Hice muchos intentos y solamente, pues, les pasé los dos mejores intentos que hice. Que ya hallé cuál es el óptimo de revoluciones. Ese día lo descubrí. Toda la cosa y se logró acá el 18,7. Se va tirando un poco en la arrancada por lo que les digo de la temperatura de pista. Entonces, bueno, nos quedamos con ese tiempo por ahora. Bueno, ¿cómo vamos a enderezar esa línea de potencia? Pues, muy fácil. Bueno, fácil en teoría, pues. Vamos a colocarle un header y escape. Eso es lo que está pasando. O sea, no estamos recibiendo muchos gases, perdón, mucho oxígeno y no estamos teniendo la capacidad de expulsar los gases con eficiencia, ¿sí? Entonces, ahí se está formando como un embudo de aire en el motor en el cual tenemos un múltiple de admisión de Nissan Sentra Coupé Deportivo, pero tenemos un escape de taxi mexicano. Entonces, ahí es donde estamos teniendo problemas. Vamos a ampliar el múltiple de escape, o sea, con el header y vamos a colocarle un escape a dos pulgadas. Es el próximo proyecto para intentar bajar tiempo y, bueno, ganarnos algunos caballos de más de potencia también, pero sobre todo enderezar esa línea al final que se está jorobando demasiado la línea al final. Hay que enderezarla un poco hacia arriba para llegar a 6.000, 7.000 revoluciones por minuto con más caballos y que no haya tanta pérdida de potencia. Bueno, la verdad creo que este ha sido un video muy informativo para todos, porque yo la verdad pensé que con 90 pues me iba a ser un tiempazo, pero no tanto fue así. Mejoramos, obviamente, pero no se mejoró lo que se pensaba y ya pues sabemos por qué. No se mejoró como, digamos, se mejoró en el 0 a 100, que en el 0 a 100 se mejoró mucho, se mejoró 1,5 segundos. Cuarto de millas solamente mejoramos dos décimas, pero ¿por qué? Por el decrecimiento de potencia. Nos vemos en un próximo video. Chao.